¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento de Navarra. En los próximos minutos vamos a repasar todo lo relacionado con la Cámara Foral y comenzamos con la actualidad de los últimos días. La presidenta Barcín ha recibido el respaldo de la mayoría de los grupos para que tanto en el Parlamento como en las Cortes se valide el acuerdo alcanzado con el Estado que espera signifique el fin del proceso abierto judicial en torno al IVA de Volkswagen. Y además el Parlamento Foral va a debatir por urgencia la proposición de ley para recuperar la anterior renta básica a iniciativa de Aralar, Bildu, Izquierda Esquerra y Héroe Abay. Podría salir adelante porque aunque UPN y PP votarán en contra, el PSN que apoyó en su día la nueva ley está dispuesto ahora a que se modifique. La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, insiste en que el acuerdo alcanzado con el Estado para solucionar el conflicto sobre el IVA de Volkswagen y modificar el convenio económico es bueno, adecuado y justo para la comunidad foral. Gracias porque creo que es la primera vez a lo largo de esta legislatura que me dicen como presidenta del Gobierno de Navarra que he llegado a un acuerdo bueno con el Gobierno de España para nuestra comunidad. La comparecencia de Barcina se produce después de que el Gobierno foral y el Estado alcanzaran el 21 de enero un acuerdo sobre el pago del IVA de Volkswagen, estimado en unos 1.500 millones de euros, sin letra pequeña y sin coste alguno, dice la presidenta, para la hacienda navarra. Quitamos una espada de Damocles al futuro de todos los navarros. Unas explicaciones respaldadas por UPN y el Partido Popular que apoyará el PSN si hay plenas garantías. El Partido Socialista ha estado antes, está en este momento y va a estar en lo sucesivo en la defensa de Navarra como comunidad foral propia y diferenciada y por tanto ya manifiesto nuestra disposición positiva a estar en el acuerdo. Es el Gobierno que más cree y que más ha defendido nuestra foralidad. Aralar Navay, Gueroabay e Izquierda Esquerra también muestran su disposición a no obstaculizar el pacto que Bildu critica. Este torniquete momentáneo, cuando ustedes accedieron al Gobierno de Navarra, apoyados por el Partido Socialista, no existía. Es decir, en estos momentos estamos hablando de resolver algo que no existía. Por su parte, el Ejecutivo niega que este acuerdo forme parte de una estrategia electoral. El próximo paso será celebrar una comisión coordinadora del Convenio Económico que la consejera Lourdes Huecochea prevé nombrar el próximo miércoles. Los proponentes quieren superar, dicen las restricciones que ha provocado la actual renta de inclusión. Insisten en que son muchos los que quedan fuera y trasladan una petición de la Plataforma en defensa de la renta básica. De otras muchas personas, todas las personas en situación irregular, personas una vez que han pasado los 30 meses que reciben la renta, si no tienen otras posibilidades, otros medios también se quedan sin poder recibir. Datos también avalados por el propio defensor del pueblo de Navarra, que habla de en torno a 2.500 expedientes que han quedado fuera. Que están en una situación de pobreza extrema. Queremos corregir esta situación antes de que acabe esta legislatura y este es el último intento, por así decir. Lo último que nos interesa es una sociedad fracturada, una sociedad que no esté cohesionada y en ese sentido está claro que la renta de inclusión social actual deja fuera a un número de personas. El Partido Socialista, impulsor de la actual renta de inclusión en sus tiempos de gobierno de coalición con UPN, está dispuesto ahora a modificar la ley, pero quiere estudiar en qué medida. Hoy haremos una modificación siempre y cuando, evidentemente, alguna de las cosas que se plantean podamos discutir. Yo tengo mis dudas en no exigir que al menos tengan más de 12 meses de residencia. Debemos intentar evitar en lo posible ese efecto llamada. UPN y el PP no ven necesario modificar la actual renta de inclusión. Los regionalistas defienden que es la mejor de España. Pues ellos sabrán, ¿no? Nosotros creemos que está cumpliendo la función, que está ajustada también en cuanto al gasto que supone. Y a partir de ahí, bueno, pues si el Partido Socialista, evidentemente, si el Partido Socialista cambia su voto, pues lógicamente la ley puede ser otra. Eso es así. Se debatirá por el procedimiento de lectura única y de urgencia. El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que declara urgente dejar sin efecto los reconocimientos que ensalcen a personas vinculadas con el franquismo. La propuesta de izquierda a izquierda ha contado con los votos favorables de todas las formaciones, excepto el Partido Popular, que se ha abstenido. La declaración considera necesario cumplir así con la ley contra el franquismo que aprobó la Cámara. En todo caso, yo creo que las leyes hay que cumplirlas. Esta también, y estoy seguro que el Gobierno la está cumpliendo. Otra cosa es decir lo fácil que resultan las cosas y otra cosa el procedimiento que hay que seguir para el cumplimiento de la ley. Nos parece surrealista el voto favorable a esta declaración por parte del portavoz de UPN, cuando es su propio Gobierno y es su propio partido quien se niega a cumplir esta ley. Y cuando UPN está sancionando ayuntamientos, en teoría, por no cumplir la ley de símbolos, Navarra sigue llena de símbolos franquistas. La Cámara de Comptos dice que había alternativas al peaje en la sombra para financiar la autovía del camino. En Navarra, el peaje en la sombra afecta a esta vía, a la del Pirineo, y a la construcción en su vía de las zonas regables del Canal de Navarra. Figuras de colaboración público-privada que yo creo que en momentos, sobre todo en el momento en que se hizo la autovía del camino, había alternativas para poder haberla financiado de otra manera. Creo que es una realidad y, sobre todo, lo que hay que estar muy atento son las cláusulas sobre el canon de demanda. Elio Robled ha recordado que el total del canon pagado por las tres infraestructuras, de 2007 a 2013, se eleva a los 340 millones de euros. El presidente de la Cámara de Comptos insiste en que el peaje en la sombra es un sistema complejo, por lo que hay que analizar muy bien su contenido, sobre todo, dice, las cláusulas, la financiación y los tipos de interés, y pide equilibrar a futuro el riesgo-ventura de este sistema de financiación. Vamos con nuestra entrevista de la semana. Vamos a charlar en los próximos minutos con el parlamentario de Izquierda Esquerra, Chema Mauleón. Señor Mauleón, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, quería empezar preguntándole por esos datos que nos ha dejado esta semana el barómetro del CIS, unos datos según los cuales Izquierda Unida se recuperaría respecto a la última encuesta, pero quería preguntarle también, sobre todo, por esa segunda fuerza para Podemos que desplazaría al Partido Socialista al tercer lugar. Bueno, diferentes valoraciones, ¿no? Yo creo que hoy las encuestas están reflejando mucho un cierto enfado, una indignación, un cabreo social, ¿no? Y eso es indiscutible que ahí está, ¿no? También hay que decir que efectivamente el Partido Socialista, pues en fin, está en una deriva complicada, ¿no? En el caso de Podemos yo creo que tiene mucho también de efervescencia social, pero que luego todo eso se tiene que concretar, ¿no? La verdad es que también eso cotejado con encuestas de ámbito local o autonómico, en esos casos ya los resultados están siendo también bastante diferentes, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues porque es un proyecto todavía muy nuevo, muy poco consolidado, y en el ámbito local y autonómico es más fácil conocer a las personas, conocer los proyectos, y de esa manera, pues también cambia muchísimo, ¿no? Pero yo, además, como sociólogo, sí que, por lo que he leído de otros análisis y tal, la verdad es que lo que dicen es que el grado de incertidumbre es todavía muy elevado y que, desde luego, quedan unos meses que yo creo que van a ser cruciales para todo, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar después de la victoria de Siritsa en Grecia? ¿Cómo creen que eso se pueda trasladar a España o a Navarra? Bueno, yo creo que la situación es diferente, aunque también hay elementos comunes, ¿no? Diferente porque a nosotros nos ha golpeado mucho la crisis económica, pero no hasta el grado que ha ocurrido en Grecia, eso es una realidad, ¿no? Pero, en todo caso, sí que, vamos a decir, nosotros creemos que puede abrirse una expectativa, ¿no? De un fuerte desgaste de lo que ha sido tradicionalmente el bipartidismo y el auge de otras fuerzas, en el caso de Grecia, además, una coalición como Siriza, que son 18 grupos con una identidad, además, de izquierdas muy clara y por la que, desde luego, nosotros y nosotras apostamos, ¿no? Nosotros creemos que sería muy positivo una confluencia máxima de las izquierdas, decimos, precisamente, para presentar un proyecto de la sociedad alternativo al que ha sido el bipartidismo clásico en España y el que ha sido en Navarra de UPN y PSN en la versión propia, ¿no? Desde luego, además, estos días todavía es pronto para evaluarlo, pero estamos viendo que se caen muchos mitos, ¿no? Parece que ya la troika ya no es intocable, parece que hay otras posibilidades de negociación de la deuda de Grecia, es decir, que yo creo que cuando hay cambios políticos importantes, eso se puede también traducir en un cambio de prioridades que a nosotros es lo que nos parece fundamental, ¿no? Yo creo que en estos primeros tiempos de Siriza, pues está demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Ha subido el salario mínimo, ha aprobado un decreto para reincorporar a tres millones de griegos que habían quedado fuera de la seguridad social, o sea, fuera de la sanidad pública, ha tomado medidas también para que aquellos sectores que no tenían ni para apagar la calefacción, la luz, lo que se denomina pobreza energética, puedan garantizárseles un mínimo para afrontar el invierno, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, desde luego, nosotros creemos que ese tipo de medidas también son muy necesarias en otra dimensión, lógicamente, pero desde luego son muy necesarias también en Navarra y en España, sobre todo pensando en cómo solucionar lo que nosotros creemos que son los principales problemas de la gente, que es el desempleo, que es la pobreza, que es la desigualdad y que es también el deterioro de los servicios públicos que ha habido con la crisis, ¿no? De la sanidad, de la educación pública, etcétera, que nosotros creemos, desde luego, que un cambio debería ser fundamental, que se centre ahí sus prioridades. De hecho, su grupo y otros de la oposición quieren volver a la antigua renta básica aquí en Navarra, ¿no? Se ha aprobado esta semana una declaración institucional, por vía urgente, para poder llevar a cabo ese cambio. No sé si son optimistas o... Pues vamos a ver, porque la verdad es que tenemos que decir que el precedente del año que estuvo el Partido Socialista en el gobierno con UPN, en donde la consejera del Partido Socialista, precisamente, que encabezada el Departamento de Política Social, aplicó los recortes más duros en el ámbito de lo social, es decir, tanto en la renta básica como en todo lo que tiene que ver a la atención a las personas en situación de dependencia, a las personas mayores, ¿no? Y la verdad es que la cerrazón del Partido Socialista en estas políticas, que se supone deberían ser también parte de su seña de identidad, pues hasta ahora ha sido total, ¿no? De alguna manera no quieren contradecirse con lo que ya hicieron estando en el gobierno, ¿no? En todo caso, nosotros lo que sí que creemos que es fundamental el cambio, ¿por qué? Nos lo está diciendo Cáritas. Tenemos más de 90.000 personas en Navarra en riesgo de exclusión. Tenemos un 9% por debajo de lo que supone la renta básica en ingresos al año. Es decir, que estamos conociendo unas cifras, casi 40.000 personas que tienen que recurrir al Banco de Alimentos para poder complementar su alimentación. Nosotros creemos que la sociedad navarra puede y debe permitirse garantizar unos mínimos ingresos a todas las familias que al menos les den, pues para una alimentación, un techo, en fin, una vida mínimamente digna, ¿no? Navarra sigue teniendo recursos. Además, estamos ya iniciando una ligera recuperación que algo puede afectar a la mejora de los ingresos y desde luego, como decíamos al principio, esa nos parece una prioridad trascendental y desde luego, si no es posible hacerla ahora, va a ser un compromiso por nuestra parte de cara a las elecciones y a la próxima legislatura, vamos, si estamos en un gobierno, estemos donde estemos, lo vamos a exigir, lo vamos a seguir planteando. Otra propuesta de Izquierda Esquerra que se ha tramitado además esta semana también en Mesa y Junta es esa que propone dejar sin efecto los reconocimientos, los símbolos de personas vinculadas con el franquismo aquí en nuestra comunidad. Solamente el Partido Popular votó en contra. Pues nos alegra que solo el Partido Popular se opusiera. Nosotros creemos que es un deber democrático, una democracia que ya lleva casi 40 años. No se puede permitir que, la verdad es que uno hace un repaso de los hijos predilectos de esta comunidad y son todos destacados franquistas, incluido el propio dictador. Esto, por ejemplo, en sitios como Alemania o en sitios, vamos a decir, que han sufrido dictaduras, sería algo impensable. Es algo que, desde luego, la sociedad en este tipo de situaciones lo que hace es deslegitimar cualquier tipo de régimen autoritario o dictatorial y, por tanto, lo que no puede ser es que la máxima distinción de Navarra la tengan personajes que, entre otras cosas, fueron quienes en Navarra, hay que recordar, asesinaron a 3.400 y pico personas, que se dice pronto, sin que siquiera hubiera un frente de guerra en Navarra. Hay que pensar que muchos de sus hijos, de sus nietos, hoy sobreviven, quieren velar por su memoria y, desde luego, no es digno para una sociedad como Navarra que siga teniendo esas distinciones a personas con este currículum, entre comillas. Otra de las leyes pendientes de KIA que finalice la legislatura es la de la modificación de la ley de la euskera, que se llevará a cabo previsiblemente en el próximo pleno, que, además, esta semana ha protagonizado una pequeña polémica dentro del Partido Socialista, después de que una parlamentaria dijera que no estaba a favor de la zonificación y, enseguida, al día siguiente, era deslegitimada por el partido. Sí, yo creo que fue un error en el planteamiento. La propuesta que la redactamos nosotros, además, ya sabéis que ya al inicio de la legislatura presentamos otra ley similar, lo que hace es garantizar en todo Navarra que los padres y las madres puedan matricular a sus hijos en el modelo público, en el modelo lingüístico que deseen. Eso ya ocurre en la zona vascófona, ocurre en la zona mixta, pero no ocurre en la zona no vascófona, donde solo se puede matricular en euskera o en icastolas de iniciativa privada o trasladándola decenas de kilómetros, como de hecho ocurre en las zonas limítrofes, a la zona mixta. Eso es un absurdo. Nosotros creemos que hay que garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y eso es un principio clave en la democracia. Y el cambio de ley lo que hace es que a efectos educativos efectivamente desaparece la zonificación y cada uno puede hacer y matricular a sus hijos. Ahora bien, no se exigen lo que supondría, por ejemplo, la equiparación de todo Navarra a la zona vascófona, porque eso supondría, tendría efectos a nivel del funcionariado, a nivel de otra serie de cuestiones que no es lo que plantea la ley. Nosotros incluso planteamos en su momento hasta tres opciones diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscábamos era el máximo acuerdo. Creemos que en el tema de la euskera, cuanto menos partidismo haya y más acuerdo, mejor para todas y para todas. Tiene que ser un valor, es un valor fundamental de la cultura de Navarra y además creemos, como digo, que las familias tienen derecho a que haya igualdad ante la educación pública en todo Navarra. Nos parece un principio básico, no va en contra de nadie, sino que lo que va es a que todos tengamos las mismas opciones y las mismas libertades de elección. La modificación de la ley de la euskera, que como decimos será abordada previsiblemente en el próximo pleno de este Parlamento. Señor Mauleón, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Esta semana ha habido pleno infantil en el Parlamento de Navarra. Alumnado de los colegios San Babil, Diablitas y San Miguel de Orcoyen han sido parlamentarios y parlamentarias por un día. Han reflexionado sobre la empatía y la atención. Una iniciativa de Aleas Infantiles. Esta semana en el Parlamento se ha hablado sobre... Sobre los tipos de atenciones que hay. Como por ejemplo... La empatía. No todos tienen que pensar lo mismo que tú, por lo que debemos respetar las creencias y las opiniones de los demás. Alumnado de los colegios San Babil, Diablitas y San Miguel de Orcoyen participan en este pleno infantil llegando a compromisos como estos. Nos comprometemos a prestar atención siempre que sea necesario, practicando los distintos tipos de atención para poder usarlos de forma adecuada en cada situación. Nos comprometemos a ayudar a un compañero o compañera si vemos que se están metiendo con él o ella. Han sido parlamentarios y parlamentarias por un día. Muy divertido. Me gusta mucho. Yo nunca he imaginado estar aquí. Lo he visto a veces por la televisión y me gusta más verlo desde aquí. Se os está formando no solamente desde el punto de vista cultural, sino en valores tan importantes, y por eso esta sesión plenaria, como la libertad y la democracia. Eso es algo que los niños desde las nuevas generaciones lo tenéis que tener muy presente. Para que vuestros padres, para que vosotros, podáis el día de mañana sentaros aquí y decir lo que consideréis oportuno, tenemos que vivir en un sistema democrático. Una iniciativa de aldeas infantiles que trabaja en programas como este desde hace 17 años, para fomentar la reflexión, el pensamiento crítico y la solidaridad en los menores. Difundir valores. Ni más ni menos que difundir valores. Porque los valores es algo que todo el mundo comúnmente dice, hombre, hay que mantener los valores. Tenemos esta crisis de preocupación de los valores. ¿Qué pasa con los valores? Bueno, pues pasa que tan claros y tan obvios que son, los obviamos y los olvidamos y no los transmitimos. Y además, esta semana se ha celebrado una nueva edición del Aula de Derecho Parlamentario. Esta aula tiene como finalidad básica ser un instrumento al servicio de la comunidad universitaria en general, destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario. Nueva edición del Aula de Derecho Parlamentario. El decimosegundo premio ha sido Daniel Estraviz por su trabajo en la circunscripción en las elecciones al Congreso de los Diputados. La razón de que haya elegido este tema es que la normativa electoral vigente ha sido objeto de una crítica permanente desde su creación. Y es que se trata de una cuestión absolutamente esencial, ya que hablamos de las reglas del juego. Difícilmente se puede entender la evolución política en España desde la transición sin el sistema electoral. Un sistema que ha servido para consolidar la democracia y favorecer la formación de gobiernos estables, pero que también tiene efectos como la falta de proporcionalidad y la desigualdad en el voto de los españoles. El acceso y la recaída en José Panjula Alemán ha servido su trabajo en primer Parlamento las Cortes de León de 1188 y la esencia de la actividad parlamentaria. El aula de Derecho Parlamentario tiene como finalidad básica ser un instrumento al servicio de la comunidad universitaria en general, destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario. Es gestionado libremente por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, de la cual depende desde que fuera creado en 2002, fruto de un convenio con el Parlamento de Navarra. Detrás de estas dos iniciativas subyace un interés muy claro, como es el de dar a conocer la institución parlamentaria, acercarla, si es posible, a los más jóvenes y, por otro lado, poner de manifiesto su importancia dentro del sistema democrático del que nos hemos dotado y del que disfrutamos todos los españoles. Felicitar a todos los que habéis participado, los que han ganado y los que no, porque participar también hace que podamos conocer mejor esta realidad, este órgano de la representación popular que es el Parlamento y, en concreto, el Parlamento de Navarra. La ceremonia ha incluido la entrega de los galardones del segundo premio de Crónica Parlamentaria, cuyo primer premio ha recaído en María Teresa Auxín Martínez por su trabajo un día histórico para el cannabis y para la democracia. Y es que aquí tenemos un punto común entre la profesión de político y la de periodista, La responsabilidad social de ambas profesiones para con el ciudadano. La responsabilidad de los políticos no es necesaria explicarla, perseguir y representar los intereses del pueblo. Pero, ¿qué pasa con los periodistas? Que los ciudadanos leen los periódicos, escuchan la radio, confiando en que lo que les estamos contando es la verdad. También se ha otorgado un acceso Paisajes de las Bardenas reales, temas populares, esculturas e imágenes taurinas. Así es la nueva exposición del artista navarro Antonio Loperena que acaba de inaugurar el Parlamento de Navarra. Es una muestra con la que se pretende reconocer la figura de este pintor natural de Arguedas y fallecido en 2010. La exposición la pueden visitar en el atrio del Parlamento hasta el próximo día 6 de marzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así nos vamos. Gracias como siempre por su atención. Les espero la semana que viene. Adiós.